Oración para que me busque desesperadamente. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos sean a un nuevo video. Si es primera vez que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si quieren saber más acerca de otras oraciones relacionadas, los invito a visitar nuestro sitio web oraciones.pro o descarguen nuestra aplicación. O comenten qué otro significado les gustaría saber. Todos los enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. Hasta los cielos hago llegar mi pedido, con todo el fervor de mi alma y corazón. Pido a las alturas que se me escuche mi reclamo y se atienda con prontitud. Pido que... Me piense en todo un oínto, que no pueda dormir si no es conmigo, que su corazón lata por amor a mí, que su insomnio lo atormente si no está conmigo. Pido que esté atado a mi corazón, que no pueda ser feliz si no está a mi lado, que sólo se encuentre la paz en mis brazos, y que me busque desesperadamente cada vez que yo pase por sus pensamientos. Quiero ser su primer pensamiento al levantarse y el último al irse a dormir, que por las noches sueñe conmigo, y que sólo pueda quitarme de sus pensamientos estando al lado mío. Pido a los cielos que lo traigan a mi lado, que no se aparten nunca de mí, y que no sea pleno hasta que esté conmigo, y yo esté a su lado. Amén. 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 Amén.